No olvides darnos like y compartir, sígueme, y te sigo sígueme en YouTube como Pesca Barra de Santiago. Acá vamos, hay nuestra mesa. No, 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 no. Ya. Es que yo veo que ese pesca, aquí ando. Mírala, ve. Qué bendición de carnada. Está bien. Sígueme. Qué mal. A ver si se van a tocar aquí o... Carnada, dijo aquello. Carnada. Mírala. Todo ahí en tu carne. Tiene una peña de ese pescado. Tiene una peña de ese pescado. Ya, chicleo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aquí, vele aquí arriba, no me han pegado atrás del lodo. No me han pegado, si no me han pegado. Si no me han pegado. Si no me han pegado. Un animalero. Venga, ve. Un animalero. Salen para, salen para... Ya tengo que... Salen para el dago. Es... Ni a uno le va a dejar al dago. Miren, 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 a ver, quieto, cosa que ya te tengo, va, colorín colorado, este carnadal se ha sacado, a los aves, los pavos navideños, a los aves, los pavos navideños, a los pavos navideños, No, no, no. Cabalito entramos al canal.